Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos, la otra pantalla, lo estáis viendo, una nueva, por decirlo de alguna forma, otro suministro, ¿no? Otro paquete de suministros, un paquete de suministros nuevo que vale más dinero, Prieto, ¿qué me estás contando? Pues sí, vale 300 Crypto Points o como coño se llame, o 60 Crypto Cage, justamente el doble que es los más caros, ¿no? Por decirlo de alguna forma ¿Y qué es lo que nos tiene? ¿Y hasta cuándo va a estar? Pues bueno, está disponible por tiempo limitado hasta el lunes 14 de marzo a las 10 de la mañana en PT Para que aquellos que, pues bueno, sepan, ¿no? Le dice en la mañana PT Y atentos porque nos dará la posibilidad de tener un tema de especialista, lo que viene siendo el traje completo, elementos de personalización para los especialistas Incluye Crypto Cage de bonificación y aumenta las posibilidades de conseguir algo legendario y realmente infrecuente Ya sabéis, ¿os gusta la idea? A mí sí me gusta, personalmente Y yo sé otra que sí que le va a gustar más a otra ¡Neta! Gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, suscríbete si no lo estás, síguenos en Twitter y nos vemos en la siguiente ¡Chau!